Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo vídeo del día. Después de un primer vídeo en el que hemos tenido mucha actualidad del mundo de la Fórmula 1 y os hemos contado muchas cosas post Gran Premio Italia, tenemos este vídeo donde os vamos a enseñar más cosas, más análisis incluso, de lo que ha ocurrido después del Gran Premio Italia, además de ciertas noticias que os tenemos que comentar. Así que saber que tenéis todas las noticias detalladas en la descripción por si queréis saber exactamente en qué punto comienza cualquier momento e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por unas palabras que me han parecido muy interesantes de Fernando Alonso sobre el día de ayer. El piloto asturiano habló sobre la carrera en el Gran Premio de Italia y vamos a analizar bastante el por qué el equipo Aston Martin ha rendido tan mal en este fin de semana. Pero bueno, tuvimos un rendimiento que se esperaba realmente para el Gran Premio de Italia, lo único que había cierta esperanza de decir, oye, a ver si estas mejoras han servido hasta el nivel en un circuito en el cual no ibas a rendir bien, llegar a un punto muy superior. Pero efectivamente por los pronósticos eran los que eran y efectivamente se acabaron cumpliendo como hemos contado en el primero de los vídeos. Pero es que la carrera fue mucho peor de lo que pareció, sobre todo por el ritmo de Aston Martin. Era mucho peor de lo que parecía, sobre todo en ritmo de carrera. Ahora os vamos a contar varias cosas del por qué, pero algo muy claro con lo que se ve es viendo dónde quedó Lance Stroll. Lance Stroll no puntuó. Stroll, en clasificación, queda en último lugar. Mientras que Alonso consiguió llegar a la Q3, luego además consiguió quedar en ese noveno puesto, que era lo máximo que se podía conseguir porque consiguió tener ritmo para alcanzar a los McLaren ni a Williams, pero luego no tenía ritmo para conseguir adelantar. Igual que no tenía ritmo Norris para conseguir adelantar a Alexander Albon. Entonces, ahora por problemas que hubo más en la carrera, que es que no se llegaron a ver, porque por supuesto en la retransmisión no se llegó a poner, sobre todo porque en muchas ocasiones estaba teniendo esos problemas él solo, entonces no lo llegaron a poner, Alonso ha comentado que esta ha sido una de sus mejores carreras, es decir, en cuanto a rendimiento. Él ha rendido igual que Zambor, se ha sentido muy bien por su propio rendimiento hasta llegar al máximo que podía dar este monoplaza en este circuito, pero ese monoplaza en este circuito realmente daba para quedar décimo igualmente, porque quedas noveno gracias a que desaparece al final Oscar Piastri por la colisión con Hamilton, que tenemos que hablar de ella en este vídeo. Entonces consigues lo máximo con este monoplaza, pero es que lo máximo en este circuito era un décimo puesto. Y luego hay muchas críticas todavía, sobre todo por el hecho de que haya circuitos donde rinda tan mal Aston Martin. Y lo llega a decir ahora en estas palabras que vamos a leeros de Alonso, pero llega a decir que al final han maximizado el resultado posible, que es conseguir el máximo número de puntos que pudieras en este circuito. ¿Qué hayas perdido frente a tus rivales? Pues porque tus rivales en este circuito han tenido más ritmo, habrá circuitos al final de año donde sea Aston Martin quien consiga tener más ritmo. Luego aquí en el perder puntos no viene tanto por este circuito que también, sino por que hay un piloto que está perdiendo más puntos de los que debería hasta en circuitos donde el Aston Martin rinde bien. Pero hablando acerca de esto, lo que comenta es que están haciendo lo mismo que pasaba a principios de año, cuando hubo muchos circuitos a los cuales ellos se adaptaban bien y sus rivales no, que es que sus rivales maximizaban los resultados. Y en algunas ocasiones no lo hacían con ceros, por ejemplo, de Ferrari y demás. En este caso, por lo menos, Fernando Alonso lleva puntuadas las 14 carreras de esta temporada, algo que no todos los pilotos de esta parrilla lo han conseguido y muchos pilotos han quedado, como digo, en esos ceros y sus rivales no siempre han maximizado los resultados. Y al final de temporada, lo que se viene ahora, esta gira que vamos a tener ahora en Singapur y Japón y luego la gira americana, se vienen carreras las cuales al Aston Martin va a rendir bien. Ya lo hemos avisado, ya lo hemos dicho. Y se vienen cambios, además, en el Aston Martin. Así que, bueno, eso es lo que comenta Fernando Alonso sobre maximizar ese resultado. Lo que ha dicho es, textualmente, es frustrante porque fue una carrera muy exigente mentalmente y también físicamente para pilotar el coche, con muy poco agarre y siendo muy difícil de conducir. Así que, para mí, fue una de las carreras más difíciles de año. Quedaros con ese poco agarre porque ahora os contamos los problemas que tuvo el AMR23. Continúa diciendo, y es el peor resultado, así que va a ser una carrera anónima. Nadie se acordará de esto, pero lo haré en mi cabeza porque ha sido muy duro. Así que dice que nadie se acordará de esa carrera, pero que él sí lo va a hacer. Sin embargo, como he dicho, espero que las buenas lecciones que aprendamos de aquí en el monoplaza o los datos que tenemos de la carrera nos hagan mejorar la próxima vez. Creo que estamos haciendo el trabajo de cada domingo, sacando el máximo del coche, a veces, por desgracia, es noveno como hoy, a veces es segundo como la semana pasada. No estamos cometiendo errores, estamos haciendo una buena estrategia, buenas paradas en boxes y no como nuestros rivales al principio de temporada. Así que eso es lo que comenta Fernando Alonso. Veremos qué tal consiguen rendir en los siguientes grandes premios que se vienen. Un rendimiento superior del Aston Martin. Ahora bien, os tenemos que contar los problemas que el AMR23 tuvo que no se llegaron a ver en la retransmisión porque no enfocaron a Fernando Alonso. Pero es que no fue una carrera sencilla para Alonso y ese noveno puesto es una proeza prácticamente lo que ha conseguido hacer el piloto asturiano y quedar muy cerca de Norris y de Albon es espectacular lo que hizo. Porque es que el AMR23, en dos de las curvas más importantes del circuito, que también, por supuesto, no solo se gana tiempo en las rectas, que el Aston Martin no perdía tanto en las rectas porque lo configuraron para eso, pero donde lo perdía era en dos curvas específicas que eran sobre todo el Esmo 1 y el Esmo 2. La curva 6 y la curva 7 del circuito de Monza. ¿Por qué perdía ahí mucho tiempo? Y no es porque fuese lento, es que perdía el control del monoplaza prácticamente en cada vuelta. En cada vuelta de las 51 que rodamos, perdía el control del monoplaza, perdía la trasera, le deslizaba muchísimo ese monoplaza. No tenía un buen paso por curvas rápidas. Sabemos que el Aston Martin no ha destacado en sí por el paso en curva rápida. Sí lo ha hecho por el paso de curva velocidad media y curva de velocidad baja, eso sí lo ha hecho. Pero en las curvas rápidas nunca ha destacado, pero por la configuración que tenían lo han hecho aún peor en este circuito. Y te ves la unboar de Alonso y te das cuenta que está derrapando todo el rato y lo está intentando controlar. Luego, ya con el paso de la carrera, su ingeniero le pidió que intentara derrapar menos de cualquier forma, entrando más flojo, haciendo lift and coast, que eso lo había empezado a hacer Fernando Alonso ya antes, porque comentó por radio que eso es lo que ya estaba haciendo. Y no es solo problema de Alonso, también es un problema que estuvo teniendo Lance Stroll cada vez que pasaba por ambas lesmos. Así que fue un auténtico desastre. Os voy a dejar en la descripción un tuit, que espero que no hayan borrado la foam el vídeo, pero lo va a poner esa cuenta de Twitter en la cual os enseña cómo derrapa ese Aston Martin. Cada vez que pasa por la curva 6 y por la curva 7 entra doblado y ahí pierde muchísimo tiempo. El mejor sector de Alonso era el primero. ¿Por qué? Porque no había curvas de velocidad rápida y al final eran todos rectas que habían confirmado en monoplaza para no perder tanto tiempo en recta. Pero ya, al llegar a ese segundo sector con esas curvas, las Lesmo, y luego en el tercero con Ascari, que no iban tan mal como en las Lesmo, pero también por supuesto era una curva de velocidad alta, la cual no rendían bien, pues es lo que les ha lastrado bastante. Y quiero analizaros, porque me ha parecido muy interesante cómo ha llegado Aston Martin este fin de semana, cómo se asemejaba este monoplaza al que introdujeron en Canadá con las grandes mejoras que llevaron, separándose muchísimo del monoplaza del AMR23 que llevaron en Zambor con aquellas mejoras. Lo único que es similar al circuito de Zambor al monoplaza es el suelo, que el suelo es el mismo, pero luego han cambiado muchas cosas y es el análisis que quiero dejaros caer. A ver, ¿es coincidencia que el monoplaza se parezca al de Canadá y sea tan mal rendimiento? Porque no se parece al de Zambor, es lo que digo. En Singapur debería de regresar ese monoplaza de Zambor y deberíamos de ver de por sí un mejor comportamiento del monoplaza, que ya no estoy diciendo rendimiento, porque el rendimiento debería de ser mejor en Singapur, únicamente por el hecho de que es un circuito al que se adapta mejor Aston Martin. Pero es que el monoplaza, como digo, el comportamiento debería ser mucho mejor. Así que vamos a hacer este análisis, como estoy diciendo. Fijaros en el monoplaza, este es el Aston Martin de Canadá. Estas fueron aquellas mejoras que introdujeron que os vamos a desgranar poco a poco las mejoras que fueron llegando. Para empezar, un cambio bastante grande que regresó, se modificó de nuevo en el pasado Gran Premio de Zambor, regresando a lo que había antes, es ese alerón. Realmente esto no es de Canadá, esto fue de Barcelona, pero ya sabemos todo lo que ha ocurrido con ese alerón. El hecho de la flexibilidad, el hecho de que se vieron obligados por la FIA a cambiarlo y demás. Ese alerón que llegó en el Gran Premio de Canadá que no rendía. Ya sabemos que ese paquete de mejoras sacó de conclusión a Aston Martin que no rendía. Aparte de ese alerón, ¿qué mejoras más trajeron? Cambiaron también una pequeña parte del suelo, sobre todo cambiaron los pontones y cambiaron también la tapa motor. Ahora lo vamos a ir viendo todo, ¿no? Pero sobre todo en esta primera imagen que tenemos, fijaros en ese alerón para que os hagáis una idea. Esto es Monaco, que es posiblemente la mejor carrera que ha tenido Aston Martin en las 14 que hemos tenido esta temporada. Fijaros la diferencia en los alerones, lo estáis comprobando, ¿no? Es muy diferente ambos alerones para que podáis echarle un ojo. Luego, como os digo, tenemos también esa tapa motor que se hablaba en su día de esa aleta de tiburón, ¿no? Por ese plano recortado que tenemos ahí, eso se introdujo nuevo también en aquel gran paquete de Canadá. Además de los pontones, os estáis fijando, los pontones va a ser complicado llegar a presenciar exactamente los cambios porque las imágenes que he conseguido encontrar tampoco son las mejores, pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Con esa aleta de tiburón que os fijáis aquí en el Gran Premio de Miami, esa aleta es muy diferente a la que tenía. No estoy diciendo primero para que veáis los cambios que fueron en Canadá y vamos a ver que son muy similares al monoplaza que llevaron en Italia y ha vuelto a tener un mal rendimiento. Así que veremos qué tal consigue rendir. Aquí regresamos a lo que fue Canadá para que veáis de una perspectiva diferente. Ahora nos vamos a fijar en los pontones para verlo en la siguiente, que aquí es, por ejemplo, en Bahrein, la diferencia en los pontones. Sobre todo, la diferencia en los pontones se notaba más en la caída de los pontones, así que ahora también lo vamos a ver. Pero lo estamos viendo para que lo veamos desde este lateral. Y como digo, no he conseguido la mejor imagen posible, pero para que os estéis fijando un poco, lo que me refiero con estos pontones es fijaros en esta zona de aquí, ¿no? En esta caída por dentro que tienen los pontones, que entró nuevo en ese Gran Premio de Canadá también, para que os hagáis una idea, y esta es la siguiente imagen que tenemos, que aquí lo estamos viendo, en Canadá también, para que veáis la comparativa desde otras perspectivas, porque no se llega a presenciar del todo bien esta imagen, no es la mejor imagen para llegar a verlo, pero son las que he conseguido encontrar. Aquí lo estamos viendo desde adelante. Para que os fijéis en cómo era en Arabia Saudí, os fijéis que es muy diferente aquella entrada. Sobre todo, yo creo que estas dos imágenes sí que se puede llegar a presenciar. Veis que aquí esta parte es mucho más frágil, es mucho más ligera que lo que es aquí. Aquí es mucho más gorda la que estamos viendo. En esta también se llegaba a presenciar. Veis como esta parte es mucho más gordo de lo que teníamos en Arabia Saudí. Esos fueron los cambios que se introdujeron en aquel Gran Premio en Canadá. Un paquete de mejoras que continuó las siguientes carreras y que se acabó determinando que no era positivo. Ya eso lo sabemos y ya Aston Martin ha reaccionado por ello. Para que os fijéis, por ejemplo, Gran Premio de Gran Bretaña, fijaros en ese alerón, ¿no? Ese alerón continuó en las siguientes carreras y no estaba siendo efectivo. Eso, por ejemplo, también los pontones, misma configuración de los pontones también se llegaron a realizar. También, por ejemplo, para que veáis, esta imagen era en Hungría, por cierto, para que veáis esta imagen en Bélgica, también mismo alerón. También, si os fijáis, la misma aleta de tiburón también que tenemos ahí en la tapa motor y los mismos pontones nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se determinó que este paquete de mejoras no era efectivo. Y llegó Zambor y cambiaron radicalmente el monoplaza. Para que os fijéis bien cómo está, fijaros ya. En esa imagen ya se llega a presenciar, sobre todo, cambios en ese alerón. No es tan plano como era anteriormente. Vuelve a haber cierta curvatura. Los cambios en los pontones no se modificaron. Es decir, no hubo ningún cambio. Sí que hubo cambios en el suelo. Los cambios que se metieron en Canadá no así en los pontones, como estoy diciendo. Es decir, que ahí Aston Martin ha seguido pujando por esos pontones que introdujeron. Y también se cambió esa aleta motor, esa aleta de tiburón, como estamos diciendo. Estos fueron los cambios que se introdujeron en el Gran Premio en Zambor. Y ya sabemos que eran efectivos los cambios que se habían realizado. Había buenas sensaciones. Pero el problema no es únicamente que en Monza fuera un rendimiento peor que el que han tenido. Que por supuesto ya sabemos que es así. Sino que es que además han regresado a un monoplaza muy similar al que era en Canadá. Esto lo han hecho en este Gran Premio Italia. No va a ser así en Singapur ni en las siguientes carreras. Pero por lo que sea en Italia han optado por eso. Os fijáis en esta imagen en el alerón delantero. Os fijáis nuevamente muy plano en comparación con como lo fue ya en Zambor. Que volvía a tener cierta curvatura. Atención con ese alerón para el Gran Premio Singapur. Luego también aquí os fijáis en los pontones. Que como digo, bueno, esta es la comparativa con Zambor. Nuevamente ese alerón. Fijaros esa curvatura que tiene. Y esto es el Gran Premio Italia. No aparece. Esto es la comparativa con Zambor. Luego en este Gran Premio Italia. O sea, regreso de esa tapa motor, de esa aleta de tiburón. No os estáis fijando ahí. Es regresar el monoplaza que se llevó en Canadá. Como estoy diciendo, aquellas mejoras que se llevaron en Canadá. Y luego este fin de semana también nuevamente esos mismos pontones. Que ya os hemos dicho que eso nunca se llegó a cambiar. Pero para que lo veáis, esto también es en el Gran Premio Italia. Esos mismos pontones que se nos introdujeron. ¿Por qué ha hecho esto Aston Martin? Bueno, para empezar, lo fácil es únicamente que Canadá era un circuito también donde se necesitó mucha velocidad punta. Y donde fue bien Aston Martin. Por lo tanto, por si acaso, lo han introducido. Pero no sabemos exactamente por qué han decidido hacer esto. Porque esto sí que es una cosa que yo personalmente creo que Aston Martin tendría que trabajar. El hecho de, tú sabes cómo rindes. Sabes cómo funciona. Sabes que funciona de una determinada forma. Pones en monoplaza. ¿En este circuito no vas a tener el mejor resultado posible? Pues quizá no. No, obviamente, porque tu virtud es conseguir sacar el tiempo en las curvas. Y aquí no hay demasiadas curvas. Pero hemos visto, por ejemplo, en años anteriores. No este año, que esto es muy diferente. Pero en los años de Vettel, Red Bull ganaba tiempo en las curvas. Era mucho más eficiente de aerodinámica que en velocidad punta. Y ganaban en Monza gracias también a ser fieles a su forma de conseguir sacar el tiempo. Yo creo que ahí Aston Martin es algo en lo que ha fallado. ¿Hubieran conseguido mejor rendimiento si no hubieran hecho esto? Para nada. El rendimiento que han sacado es el rendimiento que iban a conseguir, por supuesto. Pero sí que creo que es algo que deberían de haber intentado, yo creo, ser fieles a lo suyo, ser fieles a lo que ha funcionado. Y de esta forma, además, haber recopilado más datos de las mejoras que introdujeron en Zambor. Porque realmente es un monoplaza muy distinto el de Italia al de Países Bajos. Y para Singapur se espera un rendimiento similar al que vimos en Países Bajos. Pero no se puede sacar conclusiones de decir, seguimos fallando aquí porque no has traído ese monoplaza ya evolucionado y con problemas solucionados. Así que veremos cómo rinde en Singapur. Eso es lo que tenemos, eso es lo que me ha parecido bastante curioso y es lo que os quería traer. Así que ese ha sido el análisis, vamos a pasar de tema, tenemos que hablar brevemente acerca de aquella colisión que hubo entre Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Llegados al punto en el que Hamilton tenía que adelantar, estaba con neumáticos medios, mientras que sus rivales estaban con neumáticos duros, llegó el momento de Oscar Piastri. Y para empezar, hemos visto un gran premio donde adelantar ha sido un horror. Y no porque sea difícil, que lo es, no es fácil adelantar con estos monoplazas, eso ya lo sabemos. No es por eso por lo que ha sido un horror adelantar, sino porque como las reglas están como están hechas y la FIA lo permite, los pilotos para defenderse echan al contrario de pista. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Y eso lo hemos visto en toda la carrera. Lo hemos visto con Russell defendiéndose de Checo, con Leclerc y con Sain defendiéndose de Checo, con Sain defendiéndose de Leclerc. Lo hemos visto con Piastri defendiéndose de Hamilton, con Norris defendiéndose de Hamilton, con Albon defendiéndose de Norris. Lo hemos visto en toda la carrera. Todos los adelantamientos fueron muy complicados y después de varias vueltas de intento, porque en el primer intento, el piloto que estaba adelante echaba al otro fuera de la pista. Y un momento que tuvimos esto, pues ya fue Hamilton prepararse el adelantamiento para no adelantar en la curva 1, porque les estaba echando fuera de pista, sino adelantar en la curva 4 después de la salida de la primera chicane, llegando a la segunda variante. El problema estuvo aquí, que esa curva no es sencilla de conseguir adelantar y es bastante estrecha, sobre todo ya cuando empiezas a girar. El problema es que Hamilton cerró demasiado la puerta. Hamilton hizo, esto es una cosa que quiero decir, Hamilton hizo lo que le hizo Leclerc en 2019, que es que esta es una maniobra además muy recordada porque a Charles no se le sancionó ni nada, es lo mismo que le hicieron a él en su día, pero para ya no poneros un ejemplo de 2019, es lo mismo que hizo, por ejemplo, Leclerc a Checo en este fin de semana, es lo mismo que le ha hecho también, por ejemplo, Carlos Sainz a Leclerc este mismo fin de semana, es decir, es lo mismo que han hecho muchos otros pilotos, porque no se dejan espacio, como estoy diciendo, pero bueno, llegaron a esa curva 4 y llegaron a colisionar. Además, aquí luego hubo mala suerte y es el hecho de que no es como la de Leclerc a Hamilton en su día, no es como la de Leclerc a Checo en este fin de semana, porque en esas dos ocasiones, al final el piloto que también estaba por exterior, en ambos casos, Hamilton 2019 y Checo en esta, consiguen evitar al monoplaza que les cierra y entonces continúan sin mayor problema, simplemente saliéndose y regresando y perdiendo tiempo contra el rival. El problema aquí es que sí que llegaron a colisionar fuerte del nivel de que Hamilton pudo continuar, pero Piastri tuvo que parar. Entonces, eso es el problema que hubo, a Hamilton se le puso una sanción de 5 segundos, me parece bien la sanción de Hamilton, luego ha habido gente criticando que debería haber sido 10, bueno, me parece bien que se le ponga sanción a Hamilton y quiero decir esto porque luego no se ponen sanciones, es que habría que poner, el problema es que a Hamilton se le ha puesto sanción porque ha habido una colisión que ha acabado con un piloto teniendo que entrar a boxes, si no tiene que entrar a boxes, te digo yo que no le ponen sanción y eso es lo que está mal. Yo creo que luego alardean de que ponen las sanciones sin importar la consecuencia. Pero bueno, ya habiendo dejado este breve análisis y también mis palabras y mi opinión, lo que ha pasado con esto que teníamos que comentar, bueno, pues primero de todo, Oscar Piastri ha hablado acerca de ese momento, dice que son cosas que pasan, pero además confirma una cosa que ahora os la vamos a confirmar, que es que Hamilton se fue a disculpar y bueno, pues luego habla un poco de lo que fue la carrera y que espera que no ocurra más veces. Lo que dice el piloto australiano es el incidente con Luis fue bueno, se arrastró y Luis luego se acabó disculpando, eso es lo que ha llegado a decir, dice que luego los comisarios dieron su veredicto y en ese momento pues estaba teniendo un fin de semana difícil. Fue una carrera, canalizaremos más adelante la de Piastri, pero empezó muy bien, el ritmo de clasificación fue muy bueno, cómo empezó la carrera también fue bastante buena, pero luego empezó a caer en su ritmo con la degradación. Es algo que le pasa en alguna ocasión a Piastri, es un pilotazo, pero la gestión de gomas todavía la tiene que empezar a aprender mejor, porque le está costando esta temporada, es normal, es su primer año, tranquilidad. Pero sí que es verdad que eso es algo que le está fallando bastante y es lo que le está haciendo en muchas ocasiones perder puntos valiosos. Y continúa diciendo para finalizar, espero que seamos un poco más rápidos la próxima vez y el resto de la temporada. Después de esto, Luis Hamilton también confirmó que fue a disculparse con Oscar Piastri. Fue esto cuando ya regresaron a boxes, cuando aparcan los monoplazas, Oscar Piastri todavía estaba dentro del MCL 60 y Hamilton salió corriendo y fue directamente a disculparse. Esto luego se puede ver si ves la on-board, está por redes sociales también, lo intentaré dejar en comentarios, al igual que os dejo lo de antes que hemos hablado de Aston Martin. Y ante esto, Hamilton sobre todo ha comentado que quiso hacerle saber que no fue adrede, por supuesto, porque no fue intencionado, no es que quisiera acabar con su carrera, sino que fue un lance de carrera. Lo que dice es, y además ha dicho que acepta, por supuesto, la sanción. Lo que dice es, me disculpé con él porque obviamente fue mi culpa y naturalmente no fue una acción para nada intencionada. Me moví al lado y calculé mal la distancia que tenía a la derecha. Podría suceder en cualquier momento, pero supe poco después que había sido mi culpa. Quería asegurarme de que supiera que no fue intencional y eso es lo que hacen los caballeros. Bueno, esa frase ya para acabar Hamilton, que es que Hamilton ha tenido un fin de semana de declaraciones en alguna ocasión que tela. Porque empezó el fin de semana diciendo que Hamilton ha tenido mejores compañeros que los que tiene Verstappen, que sinceramente ha habido muchas críticas a Hamilton por estas palabras y sinceramente es verdad, pero es que los compañeros que ha llegado a tener Hamilton son espectaculares. Más allá de Kovalainen, Hamilton empieza teniendo a un dos veces campeón del mundo que venía de ganar los dos títulos anteriores como Fernando Alonso, considerado, por supuesto, como uno de los mejores pilotos de la historia. Ha tenido a Jenson Button, que por supuesto era muy buen piloto. Ha tenido a Nico Rosberg, que le consiguió ganar un título. Ha tenido a Valtteri Bottas, que posiblemente junto a Kovalainen ha sido de los peores compañeros que ha tenido y tiene ahora mismo a Russell, que es un talentazo. Ha tenido muy buenos compañeros de equipo. Luego ha habido críticas por el hecho de ir tan arrogante, pero bueno. Ha tenido esa primera declaración y luego además ha hablado acerca del récord que ha conseguido romper Max Stappen y al igual que su jefe de equipo, que ya lo vimos en el anterior vídeo, ya lo hemos visto que le ha criticado diciendo que es un récord que no le importa a nadie. Y ahora lo que ha vuelto a decir Hamilton es, bueno, yo tenía mejores compañeros y por eso no lo conseguí batir. Eso es lo que ha dicho Hamilton. Desde luego el fin de semana en cuanto a declaraciones, entre cuanto a lo de... Y eso es lo que hacen los caballeros. Entre salir a decir esto, salir a decir lo otro, salir a... Después de clasificación dijo algo también que se lo podría haber guardado. Pero bueno, que eso es lo que ha dicho Hamilton al respecto. Lo que ha dicho textualmente es, felicidades, yo tenía compañeros de equipos fuertes. Valtteri fue rápido muchas veces. Quiero decir, no me importan las estadísticas en general, pero bien por él. Así que bueno, eso es lo que ha llegado a decir el piloto británico. Más allá de ahí, tenemos que hablar brevemente acerca de Williams. Hablaremos más en detalle sobre lo que ha sido este fin de semana, pero espectacular. Lo quería meter ya en este vídeo porque no lo hemos podido meter en el primero de todos. Y lo que ha hecho Albon este fin de semana, espectacular. Se esperaba un muy buen rendimiento de Williams, pero yo ya lo que os dije el sábado. Oye, lo que hemos visto en clasificación era lo que se esperaba para Williams. Ahora hay que ver en carrera. Carrera es muy distinto. Carrera puedes tener una velocidad punta, defenderte bien, pero la gestión de neumáticos, la degradación, el ritmo es inferior. Y efectivamente, Albon tiene un ritmo inferior a los McLaren, a los Mercedes, hasta el punto de que Hamilton le acaba adelantando. Hace muy bien, gestiona muy bien la carrera a Mercedes, que eso lo comenté yo en el día de ayer. Haciendo estrategia inversa con Hamilton y efectivamente salió efectiva. Lo hace, pero tiene que defenderse de Hamilton, que con Hamilton no puede, pero con los McLaren se defiende con éxito toda la carrera. Y eso que el ritmo de carrera del Williams era inferior. Hasta el nivel de que fue a final de carrera acabó siendo inferior el ritmo de Albon que el que lo era de Alonso, por ejemplo, con todos los problemas que os hemos comentado. Entonces, el ritmo de carrera, por supuesto, del Williams sigue fallando. Ritmo de clasificación son capaces de llegar a esos niveles más en estos circuitos, sobre todo. Bueno, más en estos circuitos no. En estos circuitos, que son los que se le da bien. Albon, incluso en sus palabras, llega a decir que ahora se vienen carreras malas. ¿Por qué es lo que os estoy diciendo? Es que esto es lo que he dicho antes con Aston Martin. Se vienen carreras muy diferentes a lo último tramo que hemos visto de temporada, sobre todo. Muy diferentes a los Bélgica, a los Spa, a los... Bélgica a los Spa es lo mismo. Bélgica, a Italia, muy diferentes a Austria, muy diferentes a Silverstone. Se vienen circuitos completamente diferentes. Y donde Williams, pues bueno, no se espera un tan buen rendimiento. Más allá de ahí, por la dificultad que tuvo del hecho de no tener ritmo de carrera, y aún así tener que defenderse de Norris, lo que ha comentado Albon es que ha sido su carrera más dura y de la que más orgulloso ha acabado. Lo que dice textualmente es, ha sido probablemente la carrera más dura, pero de la que más orgulloso he sentido. Así que estoy muy contento. Estoy seguro de que Lando no disfrutó demasiado. Pero yo sí. Hoy sabíamos que iba a ser una carrera larga y dura. Y sabíamos que el desgaste de los neumáticos iba a ser alto. Creo que sobre el papel llegamos a este fin de semana esperando ser un poco más rápidos de lo que los fuimos. Y las cuatro vueltas de carrera sabía que iba a ser larga. Pero nos lo arreglamos para mantener a todo el mundo detrás. No me gustaría repetir la carrera, pero estoy muy contento con el resultado. Sumar puntos en las dos carreras seguidas es muy agradable. Desde donde estábamos a principios de año hasta ahora es increíble. Y no creo que las próximas carreras vayan a ser fáciles para nosotros, así que disfrutemos de ellas. Para concluir, únicamente en la retransmisión de Sky Sports de Inglaterra, cuando coincidieron Leclerc y Albon en la retransmisión, le pregunta Charles en qué puesto has quedado y le dice séptimo. Y le dice, ah bueno, está muy bien. Séptimo para Williams es espectacular. Si no ocurrió una carrera loca como por ejemplo Zambor. Y en Zambor quedaron octavos. Es decir, es espectacular ser séptimo. Le dice, ¿era rápido? Y dice, no. Y eso es lo que contestó Albon. Así que bueno, eso es lo que teníamos que hablar. Y último tema que tenemos que comentar. Christian Horner ha confirmado que Daniel Ricciardo muy difícilmente va a llegar a Singapur. Sabemos que las expectativas del equipo Alfa Tauri era que Ricciardo regresase cuanto antes. Y ese cuanto antes pasaba por regresar para Singapur. Y ya se ha confirmado, ya lo ha comentado Christian Horner, que para Singapur no va a llegar. O no se espera que llegue simplemente porque van a ir con cautela. Comenta Christian Horner textualmente, creo que ciertamente Singapur no va a llegar. No creo que haya ninguna posibilidad de que esté listo para entonces. Y creo incluso que es optimista para Japón. Eso es lo que ha comentado Horner. Aún así dice que está avanzando muy positivamente y que está ya en rehabilitación. Que tiene movilidad en la mano. Pero que lo que quieren es no jugársela. ¿Por qué no jugársela? Porque pone ejemplos de otros pilotos en otras categorías. Los cuales han regresado antes de estar al 100% bien. Y acaba estando peor muy rápido porque se le acaba deteriorando esa muñeca. Veremos cómo evoluciona. Al final, bueno, tenemos el ejemplo de Stroll en la parrilla. Que regresó bastante pronto y no le ocurrió nada más allá. Así que puede llegar a ser que regrese para Japón. Sí que yo creo que para Singapur era bastante pronto las expectativas que se ponía el equipo de Alfa Tauri. Veremos cómo evoluciona Daniel Ricciardo. Y tendremos nuevamente a Liam Lawson que lo hizo muy bien y se quedó muy cerca de sus primeros puntos en este Gran Premio de Italia. Así que por ahora Lawson lo está haciendo muy bien y está demostrando que el año que viene se puede merecer un asiento en la parrilla. Y está haciendo dudar al Alfa Tauri. Veremos cómo evoluciona eso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones que estaré encantado de recibirlas. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete que apoyarás muchísimo el canal. Por cierto, tenemos activada la función de miembros que si queréis apoyar un poco más el canal lo podéis hacer mediante esa forma y os lo agradecería muchísimo. Y ya habiendo dicho ya todo esto, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!